Pero no me miraste, entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor. Fuerte, fuerte. ¿Cómo borraron esas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que caminó y no voy a dar jamás tu mano para andar? ¿Cómo voy a sentar frente a la vida del destino si en esta vida no te dejaré de amar? ¡Sala, la, 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 la! ¡Sala, la, 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 la! ¡Sala! ¡Dale!